La vuelta a la rutina ¿Qué es esto, Tomás? Sí, sí, sí Me siento con mucha, mucha ansiedad Fantástico ¿Qué es esto, Tomás? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Yo soy Andrea y ahora sí, estamos en Nueva York Volvimos antes de ayer por la noche Ayer estuvimos aquí en casa Reseteando porque Tomás Se puso malito en el vuelo Y en este vídeo os voy a enseñar un poco La vuelta a la rutina La vuelta a nuestros ritmos Aquí a casa van a ser unos días de Recolocar Poner lavadoras, organizar Y sobre todo poner a Tomás De nuevo en el ritmo de aquí casa Porque en el vuelo a España Le di el iPad Con Mickey Mouse Y dijo él ¿Cómo? Y ha sido una obsesión con Mickey Mouse Todo el viaje Todo el viaje Que hemos entrado en un punto de desintoxicación Porque él no veía Ni de broma Pero ni de lejos Veía él tanta Tanta pantalla ¿Lo veis? Esto es porque está mosqueado ¿Qué te pasa Tomás? No, cariño En fin, esto van a ser unos días conmigo Os voy a enseñar cómo reconectamos con la vida aquí en Nueva York Y un poco también cómo empieza esta nueva etapa Porque en teoría yo hoy volví a trabajar en la galería Pero ya sabéis que dejé el trabajo en la galería Para montarme por mi cuenta Y en eso estoy Hoy tengo una sesión a las 3 Con una persona que me ha pedido una asesoría Así que a eso voy a hacer a las 3 De resto tenemos un día muy estructurado Porque hay muchas, muchas cosas que hacer ¿Qué quieres desayunar Tomás? Otra cosa que me he propuesto es levantarme muy temprano Ya lo habéis visto Y es que antes de estar en la galería Cuando estaba aquí en casa con Tomás Y estaba también de freelance y tal Entré en un buque muy malo de no dedicarme tiempo No arreglarme No... Se iba un poco como... A trompicones, ¿no? Había muchos días que no salía Que no me arreglaba Eso también influye en tu salud mental Entonces la historia es que Adam y yo Nos estamos levantando muy, muy, muy temprano 4 y media, 4 y 50 Adam para hacer sus ejercicios y sus historias Y también para hacer algo de trabajo Yo también para hacer ejercicio Para ducharme Para poder arreglarme con calma Y tener un poquito de tiempo para mí Y asegurarme que me visto de persona Me arreglo y salgo Porque evidentemente ahora No voy a tener que ir todos los días A encontrarme con gente De hecho esto va a ser vía telefónica Y quiero asegurarme de que Estoy haciendo las cosas de una manera más sana De las que la hice la última vez Que evidentemente ya sabéis Que me afectó mucho la salud mental Así que eso es lo que estoy haciendo Y ahora vamos a desayunar No, 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 no como de vámonos a dormir pero es muy temprano déjame mirar 37,2 prefiero no darte en la pireta a la hora y esperar un poquito a ver si podemos mantener una de las cosas que tengo que hacer hoy es organizar toda esta pila de cosas que son ropa de Tomás, ahora Tomás me está pidiendo ver abuela, mi madre de hecho también está mala, también está mala la hija de mi amiga con la que me quedé en Madrid o sea que, yo os lo he contado en el vídeo que ya lo habréis visto, si no habéis visto ese por aquí que os cuento un poco como ha sido la vuelta y tal ¿Quieres ver abuela? escrito abuela, vamos a ver abuela no lo coge abuela no lo coge abuela no lo coge abuela Tomás vale aquí ya todo trasladado vamos a ver bueno pues me ha venido arriba y he ordenado muy un montón de cosas te lo abro ya por favor can you say please? please toma Tomás una pelota toma Tomás pues eso aquí hay varios bodys que compré en España esto se lo regaló mi madre un montón de cosas aquí se lo regalaron mis tíos y mis primos todo eso se lo ha tirado a los chicos así que hay que sacarlo de aquí una cosa menos Tomás te estás poniendo el casco muy bien hijo sobre todo hay que estar seguro me acabo de dar cuenta de que este bol que me lo dio mi suegra cuando me casé está roto está rajado esto le quedan dos días bueno el caso es que he decidido limpiar e intentar quitar lo más posible de la encimera eso significa que tenemos un bol de frutas que está ahí fuera pero hace falta sacar también el bol de las verduras ¿Quieres un plátano? ¿Quieres un plátano? ¿Por favor? ¿Puedes decir por favor? ¿Puedes decir por favor? Por favor Tomás ¿Le has pegado un bocada al mango? ¿Ya? Pero esto no, 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 no ¿Tú quieres más? ¿Tienes hambre? Ya Ok Mami te doy comida pero no le pegues bocada a los mangos así hijo Ahora me toca son las 8 y cuarto que es muy temprano ya he ordenado la ropa de Tomás he guardado las de ropa que le quedaba pequeña sacado el lavavajillas ordenado la encimera de la cocina y ahora un ratito para Tomás qué libro quieres bueno hemos salido don Tomás y yo a dar un paseo quiero estarme por la panadería y luego al parque un ratito aunque él no tiene ganas que me ha dicho que no quiere ir pero por lo menos un poquito luego por la tarde queremos sacarle porque tenemos la bici pero ahora quiere ver cuando la vea a ver si da un paseo ahora aunque es súper temprano ahora que fue un poquito ya le meto en casa y a comer y a dormir me lleva pidiendo dormir desde las 8 de la mañana pues nos hemos vuelto del parque ni se ha querido bajar ha hecho como que no tiene el cuerpo de nada también os digo que he hecho un montón de menos los parques en españa que eran tan limpios tan chulos el parque de al lado de casa de mis padres es súper bonito donde fui al parque con lucia en madrid también incluso en el centro de madrid está súper chulo y estos parques están echados abajo pero bueno vamos a casa este niño no tiene ganas de nada vamos a me va a ayudar a hacer de comer ¿verdad Tomás? ¿me has ayudado a la mami? venga nos vamos se ha quedado dormido Tomás ¿tú quieres ver una bici? vamos a ver si hay una bici aquí Tomás ven bici a bici ¿estás llamando a la bici? a ver si hay una bici aquí ¿qué es esto Tomás? bici bici bici, muy bien es tu es tu ¿quién está más emocionada? acabamos de llegar solo he pasado súper bien con una bici pero claro está reventado porque no ha dormido siesta entonces son las 4 y cuarto y está ya pidiendo ir a dormir Como he comprado los croissants hoy, cuando hemos salido al parque, que al final no hemos ido en el parque, voy a hacer unos croissants a la plancha para merendar, a ver si eso le da un poquito de ganas. Tomás ya está en la cama, he estado como una hora y media trabajando haciendo cosas, ahora está trabajando Adam, mientras yo trabajaba, Adam terminó de recoger la cocina, ahora Adam está trabajando, yo termino de recoger el cuarto aquí, estoy reventada. Yo no son ni las, son casi las 9 de la noche. Mañana tengo otra reunión, tengo que responder unos e-mails y unas historias, y además mañana quiero dedicarme a organizar un poquito más el cuarto nuestro, que está un poquito manga por hombro. Mañana tengo también que organizar luego unas cosas de comida, y bueno, en fin, historias de estas, de casa, así que ya lo veréis. Yo espero que ya el viernes entremos en un ritmo normal de vida. Pero, sí, estoy reventada. Buenos días, me he despertado, Tomás ha despertado tempranito, no me da tiempo a arreglarme ni tal. Estaba editando, y yo pensaba que Tomás estaba un poquito mejor, pero no, sigue muy malito de la barriga. Yo acabo de poner una reunión para el lunes, para una persona que quiere vender una obra, y estoy aquí con Tomásito, que es que yo pensé que iba a estar un poco mejor, pero es que no, es que se encuentra fatal. Y le acabo de ver que ya está, sigue malito de la barriga, así que ya está aquí tranquilito. Está costando la desintoxicación de Miki, como no os podéis hacer una idea. Como no os podéis hacer una idea. Me estoy arrepintiendo de haberle dejado el iPad en el vuelo, que no os hacéis una idea. Le acabo de poner fantasía, que sale Miki, pero por lo menos es musical, es que no sé ya cómo... Pero claro, estando malito es que también, encima hace un tiempo de mierda, en la calle, está súper gris, lloviendo, en fin. Por lo menos he podido dejar el cuarto medio recogido. La cocina ya como dejé todo ordenado y ahora tengo que limpiar el suelo, pero voy a sentarme un rato con él porque es que no se encuentra bien. A ver, a Chuchu, ¿cuál es esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acabo de poner a Tomás a dormir la siesta, que estaba ya el pobre reventado. Y estamos, Adam y yo le estaba escribiendo y le estaba diciendo que estoy preocupada porque Tomás ha cogido tal ritmo con la tele que es que está pidiendo Miki Maus cada dos minutos. Y no puede ser. O sea, eso no puede ser. El televisor que tenemos nosotros es un televisor que tenían los padres de Adam en el sótano cuando nos casamos y nos dijeron, mira, si queréis, llevaroslo, porque lo tenían ahí apagado. Y, en fin, cuando nos casamos nos dieron un montón de cosas. Y yo, desde el día uno, siempre sentí que era un televisor enorme y me daba como un poco de agobio una tele tan grande, no sé, no la veía necesaria, pero era gratis. Y hace poco nos dieron un televisor que en teoría era para Tomás, pero evidentemente no lo debemos poner en el cuarto de Tomás, y lo pusimos en nuestro cuarto. Entonces, ahora en nuestro cuarto hay un televisor que se esconde y se pone contra la pared. Y yo le he dicho a Adam, digo, mira, yo creo que habría... O sea, yo prefiero quitarme el medio de ese televisor. Tampoco nosotros lo vemos, la verdad, apenas. Y si lo vemos es con Tomás, lo cual no me hace mucha gracia. Yo no estoy en contra de que los niños vean televisión, es evidente, porque Tomás lo ve, ve Miss Rachel, ve Pocoyo y ve Miki. Pero en estas semanas se acostumbró tanto a tenerlo y a verlo y tal, y es mi culpa, que no, que no puede ser. Entonces, ya habíamos hablado alguna vez de quitar el televisor del salón y ya hemos decidido que nos lo quitamos del medio. Entonces, hay una página en Facebook de no comprar cosas, se llama Buy Nothing en cada barrio, y es, pues, miras y a veces la gente, pues, regala las cosas que no necesita. Y lo he puesto ahí, entonces, quienes me quieran, pues se la puede llevar. Nada, nosotros la bajamos a la entrada y ellos se la llevan. En algún momento, eventualmente, a lo mejor lo que haremos será tener un proyector y, pues, proyectar desde el ordenador y ya está. Pero por ahora, ¿no? Y también a mí me viene bien el espacio encima de ese mueble para poner libros, porque literalmente ya no nos queda sitio en las estanterías y están rebosando de libros. Así que, mira, dos pájaros me doy un tiro. Y yo siento que de esa manera también se va un poco parte del conflicto. Evidentemente, él lo va a seguir pidiendo, pero ya el hecho de que no esté ahí la televisión, de que no esté esa posibilidad, ya es... ayuda mucho. Y tampoco ya digo, es que no la veíamos y cuando la veíamos, la veíamos en nuestro cuarto. Entonces, pues, mira. Ahí está, adiós. Yo también siempre había dicho que yo televisión en mi cuarto no iba a nunca tener. Pues ahora me lo como, está ahí y ya está. Pero bueno, la vida... la vida es cambio. Así que nada, me voy a poner ahora a terminar. Tengo unas cosas de trabajar y luego tengo una reunión en una hora online. Y pues ya está. Bueno, he salido a dar un paseo aquí con vos, porque cuando ha llegado Adam, que está todavía Tomás dormido, me dice, ¿qué tal? Digo, me siento con mucha, mucha ansiedad. La gente que tenemos ansiedad, cuando ya la entiendes y todo eso, es que te lo reconoces en el cuerpo. Entonces, es una sensación en mi caso. Me empiezan las sensaciones esas de mareo, que ya llevo unas semanas que van y vienen. No es tan fuerte como antes. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os dejo el vídeo por aquí. Pero bueno, el caso que... Sobre todo es una sensación como de que me aprieta el pecho, de que todo me agobia. No sé qué es. No sé si haber vuelto Tomás malo. Como que... A mí me cuesta mucho ver, como decir... Me cuesta mucho decir, vale, sí, estoy estresado. No, estoy como de, bueno... O sea, yo siempre estoy como de, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero, pues no. Bueno, ya he vuelto. En el camino he tenido la llamada esta con una chica que también trabaja en temas de arte, que quería consultarme unas cosas y hemos decidido quedar la semana que viene. Ella también tiene un niño de pequeño y hemos decidido quedar la semana que viene para hablar también y ver un tema de colaboraciones con artistas y, en fin, historias de estas. Y luego, del camino de vuelta, me ha escrito mi amiga Madeline que vivía antes aquí en Nueva York y me dejó y se fue a vivir a Florida. Me ha dicho, oye, ¿puedes hacer FaceTime? Y yo, sí. Y me ha dado toda la depresión porque, o sea, ponés FaceTime y claro, ella está en Florida y el cielo azul y en tirantes. Y yo, de verdad, qué asco. Y me estaba contando, pues eso, que me he vuelto a sentir como una sensación de ansiedad y me ha dicho que, ¿crees que es por volver? Por el hecho de volver, que siempre es muy duro, o por el hecho de volver y decir, vale, ahora tengo que poner en marcha todo lo que tenía que ir a poner en marcha. Yo creo que es un poco las dos cosas, la verdad. Sí, no lo sé. Tengo una sensación como de agobio. También Tomás estando malito aquí. Es un poco como que lo veo que está, que está como muy bajo y entonces me da angustia verle así también. En fin, que... También está como... Él está súper contento en España con amigos, con todo el mundo pendiente de él y tal y de pronto está aquí como diciendo, pues vaya rollo, ¿no? Y lo entiendo, claro. Pero en fin, esto es lo que hay. Ahora, en un ratito, ya lo voy a despertar y se va a ir a dar una vuelta con Adam, aunque el tiempo es una mierda, pero bueno, por lo menos que se dé una vuelta. Y ya está. Y yo empezaré a hacer la cena y tengo que terminar también unas cosillas de trabajo. Y a eso vamos. Adam y Tomás se han ido a dar una vuelta en la bici famosa y yo me he cogido, que me compré, ya os lo dije, el libro este de Lucía, mi pediatra, a mirar para el tema de virus estomacal porque estoy pensando qué le hago de comer que le vaya a entrar ganas, que lo coma. Y que coma lo que sea, pero que coma. También me he puesto ahora a hacer la lista de la compra porque mañana vamos a ir a la compra, me voy a ir yo con Tomás. Tengo ya el plan de las comidas de esta semana. No sé si alguna vez os he enseñado cómo me planifico las semanas y eso. Si no lo he enseñado, decídmelo aquí en comentarios y un día os lo enseño. Pero tengo ya lo que voy a cocinar esta semana, así que voy a hacer aquí ya la lista. One, three, four, nine, nine, go, one, like this. No sé. Tienes, sólo aquí. Bien. Y estás como esta. Está con su niño A vuelta Él enamorado de su niño Y su niño enamorado de él Así que mira que bien Sí, un poco mejor Pero la sensación de ansiedad es muy complicada Estoy hablando con otros amigos que también viven fuera Y eso Y todo el mundo me dice que Que bueno, que también le pasa al volver También ir en esta época del año de España Que es como, ya allí empieza a hacer sol Los días buenos, no sé qué, vuelves aquí La verdad que se hace duro Pero bueno, ya está Tengo muchos planes, muchas cosas que hacer Voy a ponerme a hacer la cena Y Yo creo que después de cenar Voy a darme un poco de rato para mí Creo que voy a montarme en la bici Hacer un poco de ejercicio y una vez que Tomás se vaya a dormir Y eso también me ayudará a irme A dormir un poco más Tranquila Calma, calma, que esto Lo bueno es identificarlo O sea, la diferencia yo que tengo ahora Es que lo identifico y sé que tengo que hacer algo al respecto Que no puedo dejar que se me apile la ansiedad Voy a aprovechar un rato ahora también Porque estoy haciendo Tomás tenía un cuaderno de actividades en la guardería Y pues lo continúo aquí Y eso es una actividad que hace cada día Mañana vamos a estar todo el día afuera Ya veréis Pero quiero dejar sus actividades hechas Y ahora os enseño un poco Carrera hecha Si tenéis pelotón tenéis que hacer las clases de Mariana Son muy buenísimas Y esta era una clase de merengue Bastante intensita Pero buena Y bien ya A la noche ya ¡Suscríbete al canal! 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 En la Academia de Bellas Artes aquí en Nueva York Y claro, es un evento que hay por la noche y entonces llegará tarde a casa Así que vamos a ir... Ah, y creo que quiere pasar por Adorama, que es una tienda de fotografía Porque creo que necesita un flash nuevo Y todo esto con un niño que está de no me mires, no me toques Sigue con el estómago mal, pero bueno, por lo menos está comiendo y está haciendo pipí Que es lo importante Y espero que ya en unos días se le pase del todo Pero pobrecito está el regulero Bueno, pues hemos venido al parque y Tomás dice que no se baja del carro No sé si tiene frío, si sigue encontrándose regular Pero me ha dicho que no, que quiere que camine pero que no se baja del coche Le intento abrir la mantita y la agarra, diciendo que no Ya estamos aquí en Queens, pues no sé Ahí está por aquí cerca, vamos, ahí al lado El MoMA PS1, que es como un espacio más experimental del MoMA Y bueno, me voy a pasar Como yo soy miembro del MoMA, pues mira A ver que... Ay, no sé, no he ido desde que tengo a Tomás Así que mira, es una buena oportunidad para pasar por el PS1 A ver si hay algo que le llame la atención o qué Bueno, pues yo literal dándole golpes a la puerta de hola Me abre el tipo de sentado y de pronto me hace así como señalándome el reloj y digo ¿Qué dice? Es que no abre hasta las 12 y son nada más que las 11 y media Un día os traeré aquí al PS1 Porque es muy interesante, muy muy diferente al MoMA Entonces es que el MoMA es como... No de los museos de arte contemporáneo No, es uno de los museos más importantes del mundo y punto El PS1 es eso, un centro más de investigación, más innovador Que forma parte de MoMA, por supuesto En el caso, que ya llevaré por aquí Nada, nos hemos dado una vuelta, Tomás y yo, hasta que esto abra Vale, otra vez, estoy aquí, en la puerta del PS1 A ver si ya puedo entrar, un paseíto Así, aunque sea un pintar y dar una vuelta El edificio en sí es aquel edificio así más antiguo Y aquí en verano siempre hay unas instalaciones muy chulas Siempre tienen unas instalaciones abiertas Pero aparte de eso, el MoMA PS1 en verano tiene unas fiestas De hecho, cuando yo estaba estudiando en Sotheby's Vine a varias de esas fiestas y luego ya casada con Adam También vine a unas cuantas y está súper bien Y también vine a la feria del libro de arte Que ya no es desde aquí Pero que está muy 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 bien también Además de un paseíto, a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! Pues ha estado bastante bien La instalación de James Turrell estaba renovada En el 2016 se volvió a renovar Se cambiaron los asientos Se puso la instalación de la luz Que cambie con la luz del atardecer y del amanecer En fin, pero sí, y la exposición estaba muy bien Concretamente me ha hecho gracia ver un marrashit ahí Porque estuve, tuve una hora suya hace poco Y ya nos vamos a por Adam Y ajuy No me iba a parar para enseñaros esto Pero digo, bueno, ya se ha parado aquí el smáforo Vale, aquí en Estados Unidos ya sabes que hay un montón de iglesias Y un montón de iglesias protestantes y evangelistas Y 20.000 tipos de iglesias con sus nombres Algunas están en bajos, en fin Pero es curioso porque esta iglesia Esta congregación, no sé exactamente qué es lo que es La vi en un cerca de casa de los padres de Adam Y me paré en la carretera Porque decía, esto qué Me hizo mucha gracia Luego ya lo busqué Y evidentemente significa otra cosa Pero es que Se llama Iglesia ni Cristo Ni Cristo Es que yo lo primero que me viene en la cabeza Es como, ni Cristo viene esta iglesia Está fatal, está fatal No hay que reírse Pero es que Me hizo mucha gracia Ya digo que no significa lo mismo Creo que tiene un origen Me parece brasileño No sé, no me hagáis mucho caso Pero mirad No me digas que no se presta la coña Es que No me río de la creencia en sí Me hace gracia lo que significa para nosotros el nombre en español Tenemos aquí a Adam Y hemos decidido ir a otro Trader Joe's Porque tiene un aparcamiento y además es un poquito más grande Ah, mira, un rodaje They're shooting something FBI FBI Le estoy contando a Adam que a Tomás no le ha dado la santísima gana de bajarse del cochecito He visto un rato que no En casa por la mañana me dijo I wanna go outside, o sea, quiero salir Y yo, vale Pero se ve que es como Quiero salir pero no donde tú quieres salir Pero no ahí Pero no así Es como tener un adolescente ya en casa, tío Y es como Ahora le dice a Adam ¿Quieres un libro? No No Además es que es un no de no Tu idea es mierda Sí Tu idea es una mierda Es verdad Es que tal cual Es que tal cual O sea, ese es el tono de Eso es lo que se te ha ocurrido Pues vaya asco Es que es como Joder, perdóname la vida Tomás, ¿quieres un libro? No Me he dejado la lista de la compra en casa Fantástico Adam se ríe porque siempre la música es estupenda y yo voy por los pasillos bailando y claro, él está como de digo, ¿qué? más y menos de menos, ¿eh? Total, nadie me conoce esto en España no lo hacía yo en el mercado no acabo yo de decir que no había balletas de las normales aquí pues mira, super amazing reusable kitchen cloth son como las nuestras estoy flipando super amazing, no vean estos son lo que se llaman pigs in a blanket pero es una salchita como envuelta, pero estas demás tienen sabor a pepinillo, brie que está envuelto en hojaldre ya congelado pues aquí está el flash del niño ¿dónde ha aparcado Adam? en la puerta ¿alguien se acuerda de esto? si es que me da un coraje cada vez no puedo, de verdad ¿os acordáis que ayer os dije que estuve un rato hablando con mi amiga Madeline por teléfono y tal por FaceTime y le decía yo que claro que el solazo que hacía allí y que no sé qué, que estaba aquí como de bajón y al llegar ahora a casa había un paquete de urban stems que son flores y era Madeline y ponen la tarjeta mandándote un poco de luz del sol a Brooklyn con amor Madeline esto es el rollo de tener amigos por todos lados que haces muy buenos amigos gente a la que quieres mucho a la que te importa un montón a la que le importas pero cuando eres una persona que está siempre moviéndose tiendes a hacer amigos también que están siempre moviéndose más los que has dejado en el origen entonces esto bajo un bajo pero bueno me ha alegrado mucho me ha parecido súper bonito bueno ya está toda la compra guardada Adam se está reparando porque se va a la sesión de fotos que os conté que tiene un evento y yo voy a estar con Tomás me voy a poner a hacer cena a intentar descansar un rato espero que os haya gustado este vídeo ahora ya que he vuelto veréis más vídeos también que vienen por subir de España veréis más vídeos aquí ya en Nueva York pero tengo muchas ganas de compartir todas las cosas nuevas que tenemos en mente y que vienen y es una etapa emocionante para mí por lo menos no os olvidéis de suscribiros dejadme en comentarios me gusta mucho leer los comentarios de hecho voy ahora a responder los comentarios del vídeo del centro José Guerrero y ya está esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!